¿Qué es el avance de obra? El lugar, el corazón del establecimiento donde los chicos muchas veces no solamente comparten el recreo sino también la actividad diaria y la actividad física, muy importante, con la caída correspondiente para lo que es el drenaje del agua que antes se inundaba, con obviamente todo el patio nuevo, también la refacción del Zoom donde muchos de los chicos también comen, más allá de las actividades habituales, refacciones de baños, hacer los baños discapacitados en algunas que no existían, bueno, también arreglo de lo que son los patios, arreglo de aulas, diferentes cosas, electricidad, agua, los pozos ciegos, bueno, un montón de deuda de obra pública en materia de infraestructura en un montón de establecimientos públicos de Molinas Argentinas, bueno, en el plan que nosotros tenemos de acá al final del 2019, es decir, todos los años seguir incrementando lo que es, no solamente la puesta en valor, sino también seguir invirtiendo lo que es la infraestructura de nuestros establecimientos educativos públicos. ¡Gracias!